Cuatro ingenieros y una comunicadora social fueron los ganadores de la hackathon para un periodismo por la paz con su aplicación Diámetro, una propuesta enfocada a la prevención y seguridad de los periodistas cuando hacen su trabajo de campo en Colombia. Diámetro, por su concepto, por su diseño y funcionalidades, ha sido el proyecto con mayor potencial de convertirse en una aplicación útil para los periodistas colombianos. Así lo dio a conocer la directora de estrategia de la Agencia EF, Soledad Álvarez, miembro del jurado durante la premiación, quien destacó las herramientas que ofrece Diámetro para los que día a día informan en medio del peligro. La iniciativa, impulsada por la Agencia EF, la Fundación Gabo y Minsight, compañía del grupo Indra, en colaboración de la Fundación para la Libertad de Presa, FLIP, se celebró en Bogotá los pasados 22 y 23 de octubre, buscando crear una aplicación que ayude a los periodistas. En la jacatón participaron cuatro equipos y los ganadores recibirán un premio de $2.500. Eso es lo que queríamos saber, eso es lo que queríamos empezar a solucionar, no solamente para este periodista, sino para muchos que lamentablemente perdieron la vida. Aseguró Laura Poveda, quien relató que todo surgió de una reflexión tras el asesinato de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras, perpetrado en el municipio de Fundación al norte de Colombia, a donde habían viajado para cubrir unas fiestas patronales. Diámetro busca que el periodista se sienta seguro, pueda compartir su testimonio y su material con un botón que avisa a las organizaciones como la FLIP y a los contactos de emergencia del periodista. Cuenta con un temporizador, en el que el periodista puede introducir la hora de arranque y de conclusión de una cobertura, y en caso de que no se reporte, cuando se agota el tiempo, envía un aviso. El jurado estuvo conformado por el presidente del Consejo Rector de la Fundación Gabo, Jean-François Vogel, así como por los directores de Tecnologías Digitales, Minsight, Javier Mauricio Ortiz y de la FLIP Jonathan Buck.